Cómo me haces falta, tú a mí Cómo me haces falta, ok Cómo me haces falta, cómo me haces falta, así Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote, en mis noches añorándote La noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía Y me hacen solo recordar, de lo triste de mi vivir Empiezo a sentir, en el corazón ganas de llorar En el alma, de decirte siempre te he de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta, cómo me haces falta La noche es quiebra y se oye mi voz Se escucha mi voz Se está llamando mi alma Cómo me haces falta, a mí Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Mamá Se está moviendo la maquinaria A ti bebé Con mi llanera Oye Con saborcito Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quiega y se oye mi voz Te está llamando mi alma Cómo te extraño Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue No quiero Y tú haciéndome falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta No quiero ver que mi vida No quiero ver que mi vida se fue Mumba